El litio ya se dio a conocer y se va a profundizar de que se está decidiendo, si se aprueba la iniciativa que enviamos, de que el litio sea un mineral de manejo, uso exclusivo de la nación, que no se entreguen contratos ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos. Se va a buscar en la ley secundaria ya la forma de explotarlo. También adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio. Y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecida de que el litio es de la nación. Vamos a revisar si existen trabajos de exploración y de explotación del litio, porque está hablando de que ya hay empresas extranjeras que van a hacer compras y ya di la instrucción de que no se autorice ninguna compra de concesiones. ¿Nos vamos a los tribunales? Tenemos que defender nuestros recursos naturales.